Muy buenas tardes, respetada escritora Rosemary Tapia, público presente. Tenemos el agrado de presentar el laboral poética Quiero Sembrar un Maíz, autor Carlos Francisco Quiero Sembrar un Maíz en la zona del canal Y sobre el verde rosal la salón más feliz Es escucharla feliz, allá en la curva lejana Y encima de la montaña clavaré la enseña mía Hay flor de soberanía que rescataré mañana De Colón a Panamá, cuánta tierra tiene el gringo Mientras yo, pobre chingo, no tengo en la vida nada Me voy donde el pueblo con su daga y su sombrero Hacia el canal, compañeros de los santos y de herrera De la república entera a ver quién llega primero Qué bonita agricultura a la falda de la con La amarilla floración entre la verde espesura Tendré maíz y verdura desde Curundú a Gatlo Y trabajaré a según me lo permita la vida En bien de la patria herida y por la dicha común Arroz de soberanía cultivaré en Miraflores Y el chagre de mis dolores me entregará su agua fría Ya nada se prohibiría Muchas gracias